qué tal amigos y amigas de nuevo con ustedes con un vídeo más este vídeo lo grabé en la aldea jolonguit san juanishikoi huehuetenango les pido que compartan el vídeo que se suscriban al canal de youtube y también nos pueden seguir en las cuentas de facebook en tipo bueno es ver con obvio cual dios 7 más a mí el vídeo tipo a grabar de aldea jolonguitz y el mes de abril del año 2024 a ver compartir con vídeo que sí para que más personas que un hilo ni y también ya suscribirte como canal de youtube que es unidad o seguir en con páginas de facebook Gracias por ver el video. 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 Gracias.